El Evangelio de la Iglesia Para este viernes, la Iglesia nos invita en Colombia a festejar a Santa Laura Montoya, virgen y fundadora. Y el Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se da cuenta de que su mensaje es especialmente recibido, aceptado por la gente sencilla, por los pequeños, por los pecadores, por los publicanos, que eran, a la vez, los mal vistos por los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Tanto la predicación que ha hecho Jesús, como la de los discípulos, ha tenido eco en el corazón de mucha gente sencilla. Les dirá en algún momento a los escribas y fariseos palabras muy duras, como les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino hacia el reino de Dios. Porque ustedes no han dado oído el mensaje que se ha predicado. En cambio, los publicanos, las prostitutas, los pecadores, han escuchado y se han convertido. Por esta razón, Jesús lanza esta oración de acción de gracias a su Padre, diciendo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos de este mundo, en cambio, las has dado a conocer a los pequeños, a la gente sencilla. Después hay una invitación del Señor para todos nosotros. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Hoy, en muchos sectores, hay depresión, hay estrés, hay ansiedad. Mucha gente ha perdido el sentido de la propia existencia. Y qué bien caen estas palabras del Señor, esta invitación a ir a Él, si estamos cansados y agobiados. Hay mucha gente cansada de buscar felicidad, donde no la ha podido encontrar. Y tal vez les hace falta tener a Dios en su corazón, que le dé una razón de ser a su existencia. Carguen con mi yugo. El yugo que el Señor nos pide cargar es el del cumplimiento del mandamiento principal. Amor a Dios y amor al prójimo. Y carguen la cruz de cada día, la responsabilidad que tenemos. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Esa carga es la misión que hemos recibido, que hemos de llevarla diariamente con amor. Pues este evangelio se aplica perfectamente a la santa cuya memoria estamos celebrando hoy, Santa Laura. Ella se sintió pequeña, humilde, sencilla. Y se hizo pequeña y humilde con los más pobres, con los necesitados. Con los indígenas que no tenían acceso a la educación, a la formación. Y ella, desprendida de las cosas de este mundo, fue para estar junto a ellos. Hoy su memoria sigue vigente, por cuanto la comunidad que ella ha fundado, continúa realizando misión, especialmente en lugares apartados, donde ni siquiera el Estado puede llegar. Le pedimos al Señor que seamos del grupo, de aquellos que Él llama pequeños, sencillos, porque estamos dispuestos a escuchar su palabra y a ponerla en práctica. Que Santa Laura Montoya interceda por todos, especialmente por nuestra patria colombia. Amén. 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 Gracias.